¡Aquí menos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba la quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Y eso es un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Que comete! ¡Que menos! ¡Arriba! ¡Que comete! ¡Que menos! ¡Arriba la reina! ¡Arriba la reina! ¡Eso para él! ¡La quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Arriba la quinceañera! ¡Aquí para él que guste! ¡Acompañar la quinceañera! ¡Pueden pasar! ¡Los que están ahí! ¡Haciéndole compañía! ¡Pueden chimpacarte! ¡Vamos a acompañar a usted! ¡La quinceañera! ¡Vamos a inémico! ¡Y otro toque! ¡La quinceañera! ¡Pues tres últimos minutos! ¡Vale! ¡Más seguido la ruedita! ¡Más seguido la ruedita! ¡Listo, listo compadre! ¡Listo 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 compadre! ¡ Voy a brillar Chococas, guayotantes, quinceañera Dale Vamos a terminarlo Terminarlo Con este tradicional bar Y lo fuego Ya están los que van a tomar Vídeos Ya están seleccionados Así que ustedes van a currar Tomar el video Ya estamos seleccionados aquí Para los que van a tomar el video Y nos fuimos Bravo, bravo, bravo Es un aplauso Es un aplauso Es un aplauso La oscuridad del sur presente Vamos a darle Vamos a darle La oscuridad del sur presente La oscuridad del sur presente